Tuve a Hugo Gallego, tuve a los Cadaví, a Uriel, a Fabio, a Jaime. Don Javier Velázquez fue mi jugador. Sergio Naranjo, antes de ir a la empresa nacional, fue jugador mío. Usted no sabe cuánto he ido por pelujo, 500 pesos a la Liga de Santander. Y por Herrera, 800 pesos. Por Vitor Luna, 400 pesos a la Universidad de Antioquia. Pedro Sambiento, 400, por Barrabás, 400. Carlos Maya, Trelles, que me lo trajeron de 13 años. Y Urabá, de 13 años. De 13 años a Carlos Gutiérrez, también lo tengo que entrar a Carlos Gutiérrez. También me tocó luchar mucho con él. Con los Castianis, Giovanni y Francisco Castianis. Carpintero, Amarantos, Jorge Horacio Serna, Roberto Carlos Cortés. Juan David Montoya.